Hola que tal amigos, a Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. El ingeniero que diseñó varias obras de infraestructura incluyendo el paso desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez aseguró que la tragedia que cobró la vida de nueve personas el pasado sábado no fue fruto de una falla estructural sino del drenaje el cual no estaba diseñado para esa carga tan grande de agua. El tránsito es lento y tedioso por trayecto desnivel de la 27 tras derrumbe. Largas hileras de vehículos se forman desde ayer en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez particularmente por el cierre del paso por el desnivel del que se desprendieron placas de concreto que causaron la muerte de nueve personas el sábado pasado. Un conato de incendios se registró este miércoles en las instalaciones del Ministerio de Educación ubicado en la avenida Máximo Gómez. Unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en sofocar el siniestro. Según explicaron empleados de la institución a El Día, le fue prohibida la entrada por seguridad. El siniestro se habría originado en el Departamento de Recursos Humanos cerca de las 6 de la mañana. En otra información, el Tribunal Superior Electoral ordenó al Partido Revolucionario Moderno, PRM, restituir la declaratoria como ganadora a Luis Tomás Marte Santos como candidato al cargo de diputado por la provincia de Duarte tras acoger una acción de amparo preventiva contra esa organización política. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.